El pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra en la albradera Bajando sin todos sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El platín Del pastor Al arear canta así El pastor reba de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su platín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El platín Del pastor Al arear canta así Muchas gracias Otra, otra, otra Otra, otra